27.40, 0 a 0, transmite Galaxia a través de la 105.9 en frecuencia modulada, con radio la R, 14.10 en amplitud modulada y el resto de nuestras repetidoras en el Saroldi Nacional y River y Wallan. La bola va para Trazante, Trazante atrás para Corujo, Corujo para Marichal, Marichal con el esférico, Marichal va tocando otra vez para Corujo, se abre por derecha para recibir Trazante, Armando Méndez ya está prácticamente como un volante casi puntero, viene Trazante tocando para Ocampo, Ocampo que se metía desde la punta y hacia el medio, logra colocar atrás otra vez con alguna dificultad, pero consigue hacerse del útil para jugar con Trazante, pica Armando, va para Méndez, llega hasta el fondo Méndez, va a mandar el centro, saca Herrera, la toma Trazante, penal de Bonifazi, penal de Bonifazi contra Trazante, estaba al lado de la jugada Rivairo, no dudó, va a marcar el disco blanco, penal para Nacional en 28 y medio, ¿qué viste Toto a tiempo real? Bien otorgado, bien otorgado, lo enganchó cuando pasaba a Bonifazi, a Trazante, y era el último cobrado, pero en de inmediato, estaba muy bien ubicado el juez. Dale Claudio, penal bien cobrado por parte de Diego Rivairo, una muy buena jugada colectiva de Nacional, bien Armando Méndez llegando al fondo, notable Trazante para abogar la pelota, lo bajaron por parte de Bonifazi, y acá Bergesio puede cambiarlo por el gol. Sí, creo que fue Boggio en definitiva, el hombre de la falta, el número 23 que andaba ya con Bonifazi, el que termina pisándolo a Joaquín Trazante. Bueno, vendrá Bergesio, 29 minutos de la parte inicial, tiene el número 9, la responsabilidad de colocar a Nacional por delante en el marcador en la tarde sabatina, del Federico Marzaroldi, te lo cuenta Galaxia, junto a Radio La R, va a venir con cara interna seguramente de pie derecho Bergesio, veremos qué hace el 9, llegará el capitán, agazapado está Hichazo, Bergesio, ¡Hichazo! ¡El arquero Maragato se quedó parado, fue levemente sobre la izquierda, el disparo a media altura y Bergesio, que venía de errar en su último tiro, vuelve a fallar un nuevo penal, el capitán de Nacional no pudo, Hichazo que hasta altura es figura, ¡atajó de nuevo! ¡Toto! ¡Decisivo Hichazo! ¡Cómo lo conversó Hichazo a Bergesio antes de la ejecución del penal! Notable para ir a volar contra el parante izquierdo y taparle el grito de gol al capitán de Nacional, que había rematado contra ese lugar, Hichazo a esta altura es la figura de River. 43 y medio, cero River, cero Nacional en el Zaroldi, fecha 15, última de la apertura, Bergesio tuvo a los 30 minutos la posibilidad de un penal, disparó, contuvo Salvador Hichazo, por eso el partido no tiene goles, porque Hichazo ha sido la figura, ha sacado 3 o 4 situaciones claras para el conjunto tricolor que ha sido superior en el primer tiempo. Va para Felipe Carballo, Carballo intenta por el costado izquierdo con Camilo Cándido, controla la pelota al 38, ya miró, ya relojó arriba, no encuentra Ocampo, prefiere jugar en corto para Carballo, Carballo devolvió para Cándido, mal pase, recupera River y se viene con campo abierto, Montiel, ataca Montiel, Montiel va a llevarla sobre la izquierda para el futbolista Luciano Boggio, corre a la aventura individual, allá por el callejón del 10, se frena Boggio, va de la punta al medio, siempre con la pelota Boggio, tocaron para Bonifazi, Bonifazi con un centro sobre el área para Montiel, quedó corto, sacó Carballo, toma otra vez el conjunto de River por intermedio del número 7, centro al área, despeja con golpe de cabeza el fondo del conjunto de Nacional, vuelve a tomarla otra vez River, infracción de Ocampo, falta del número 7, tiro libre, que va a tomar la Bárcena, si usted compra para viajes, euros, regales o pesos argentinos y le sobran cambios, misiones se los topa la misma cotización que los compró únicamente, 25 de mayo, misiones, teléfono 2917, 2917, aluminio G, amparas, ventanas, puertas, todo en aluminio, contactanos 099418397, aluminios G, arroba gmail.com, mencionando fútbol, por gracia, 10% de descuento. A 35 metros del arco que defiende Rochette, acomoda la pelota, Arezzo, también está Boggio, se juegan cuantos más, y escucho, 2 minutos más. Gracias Alvarito, hasta los 47, va este primer tiempo, reitero que Arezzo, que se está atando los botines, acomoda la pelota como para darle al arco, está muy lejos, de 35 dije, me parece que algo más también, el número 9, tiene ganas, está también Boggio, la barrera de Nacional, se coloca ahí con 3 hombres, detrás de la probable trayectoria del balón, va a llegar Arezzo, va al 9, llegó Arezzo, tiró, ¡Gol! ¡Bárbaridad! ¡Golazo de River, tremendo cañonazo de Arezzo, un golazo de otro partido, realmente la colgó del ángulo, Arezzo que se ataba los botines, Arezzo que relojeaba el arco, Arezzo que acomodó la pelota, Arezzo que en un principio, les iba a decir, está medio loco este botija, porque cerca de 40 metros, se paraban la pelota del arco del guardameta tricolor, ¡qué va a estar loco! ¡La pudrió en el ángulo Arezzo! ¡Pone a River a ganar en el final del primer tiempo! ¡Una bomba extraordinaria! ¡Que cayó en el ángulo superior izquierdo de Rochette! Arezzo, ¿cuánta clase tiene? ¡La joya de Arcenera! ¡Lo pone a River a ganar! ¡1 a 0 en el Saroldi! Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9 ¡Impresionante disparo de Arezzo! La pelota fue chanfriada con cara externa del pie derecho, hizo una comba, y se metió arriba, en el ángulo izquierdo del arco, defendido por Rochette, notable Arezzo, en su primera intervención trascendente del partido, yo pensaba, como Marcelo, Marcelo, que era desde muy lejos, vaya, si sabía lo que iba a ser, golazo de River. Señores, cosa de goleadores, no había tenido participación activa, y cabo en los primeros 45 minutos, cuando el juego asociado para Arezzo no aparece, el 9 toma la pelota abajo del brazo, lo acomodó 40 metros del arco, sacó un remate soberbio, un golazo de otro partido para un River, que había sido menos que Nacional, pero que tiene Arezzo en ofensiva, un bombazo impresionante, para que River, en la primera pelota, al arco, metiera el esférico entre los tres carios, golazo y pico, al ángulo superior izquierdo, para que River se vaya ganando 1 a 0. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Ahora viene buscando la pelota, Bonet va sacando a Armando Méndez, tirando la pelota contra un costado, cometiendo falta, además contra Bonet, tiro libre que hace rápido, Gonzalo Napoli, Napoli va tirando por la mitad de la cancha, para Montiel, Montiel para Bonifacio, Bonifacio para Arezzo, la bajó en el área, hay un rebote, el disparo al arco, la saca Cándido, cuando estaba contra el primer palo, el arquero Rocheta, toma la pelota otra vez, River por parte de Arezzo, Arezzo para Borbas, Borbas de espalda, jugó para Arezzo, tiró Rocheta, rebote, gol, Gogio, gol, gol, arriba de Bogio, de Luciano Bogio, un disparo al arco, Rocheta, rebote al medio, y Bogio, tuvo que empujarla, se encontró con la soledad, de esa pelota muerta, en el área chica, y a los 6 minutos, de este segundo tiempo, en la segunda llegada, de River, mete el equipo del Chavo Díaz, el segundo tanto, de esta tarde, en el Federico Marzaroldi, River 2, Nacional 0, golpe al mentón, del equipo tricolor, que le propina a Bogio, en el partido. Otro golazo, de fútbol por galaxia, en la 105.9, el disparo, el disparo a eso, dio rechazo, a Di Rocheta, y estaba, justo, en la trayectoria, hacia donde salió, el balón, Bogio, para tocarla corto, y poner el segundo tanto, para River, a los 6, del segundo tiempo, si el panorama, era complicado, para Nacional, perdiendo 1 a 0, mucho más ahora, 0, 2 abajo, y hay que remontar, esta cuesta, eh. Señores, cambiaron las posiciones, Bogio fue de 9, Arezzo, Vido, como punta izquierda, buen remate, después del desborde, sacó Tapuichas, tapó Roget, la pelota al medio, y Bogio, con arco de guarda, ha sido la empuja, al fondo del arco, un golpe duro, para el equipo tricolor, que en pocos minutos, se ven desventaja, por dos goles, tiene que modificar Capucho, porque el partido, ahora se le hace cuesta arriba. Estás escuchando fútbol, por Galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcillo Sansó, presentado por Antil, Antil, avanzamos, juntos.